La Trampa por Mercurio Capítulo 5 Parte 2 Candy había comenzado a caminar sin rumbo fijo. Por más que intentaba tranquilizarse, no lo conseguía. Buscaba a Terry sin éxito. Era un infierno saberlo lejano y resentido contra ella. No, no quería hablar con nadie, ni ver a nadie, excepto a él. Si tan solo pudiera encontrarlo, ¿podría acaso haber entre ellos algo más que frialdad y distanciamiento? En las sombras de la noche volvió a ver una cara, pero no era la que buscaba. Era el rostro del hombre que la había atacado. Candy comenzó a correr, pero de nuevo el maleante la alcanzaba sujetándola por la cintura. El hombre la jalaba violentamente contra de sí y ella trataba en vano de soltarse. Quería gritar, pero no podía. Jadeando trataba de defenderse y el hombre, disgustado por la reacción de ella, la golpeaba dejándola inmóvil. No podía mover ni un dedo, pero aún era capaz de ver y escuchar. El hombre la tiraba al suelo y luego se echaba sobre ella. La joven vio entonces que por una metaborfosis extraña el rostro del hombre había rejuvenecido y sus ojos grises se habían vuelto marrones, con un brillo lascivo que la asustaba. —No quisiste ser mi esposa —le decía el hombre de los ojos cafés, y su voz no era otra que la de Nil. —Ahora serás lo que yo quiera. Te voy a tratar como la perra que eres. Candy quería gritar de horror y de asco, pero su voz no le respondía mientras veía con angustia cómo Nil le rasgaba la ropa y empezaba a manosearla groseramente, lastimándola con cada toque. —¡Terry! —empezó ella a balbucear entre llantos. —¡Terry! ¡Terry! —pudo al fin gritar horrorizada. En medio del silencio de la alcoba, el ruido de la puerta que se abría sin previo aviso, se oyó en la lejanía. —¡Candy! —la llamó una voz cuyo timbre le resultó familiar, aunque era apenas un susurro. —¡Candy! ¡Despierta, Candy! —la volvió a llamar Terry, sacudiéndola suavemente. La joven, sobresaltada, albió al fin los ojos con el terror reflejado en ellos. Sentado junto a ella estaba Terry en persona, con esos ojos azules que ella esperaba volver a ver fríos y distantes, mirándola ahora con preocupación. Por un segundo el corazón de Candy se mantuvo en vilo. Le bastaba verlo para sentir que se le deslocaban los cimientos de la ya muy escasa entereza que le quedaba después de la pesadilla. Sin poder controlar las lágrimas que le nublaron la vista ni el estremecimiento interno, Candy se olvidó de todo, refugiándose en los brazos del joven que la recibió en ellos, con desconcierto, mezclado de inesperada alegría. —¡Dios mío, Terry! ¡Estás aquí, mi amor! —Le llamó ella llorando mientras hundía el rostro en el pecho del joven. El aroma de Terry pronto le inundó los sentidos, reconfortándola lentamente. De pronto parecía que los problemas habían desaparecido. —¡Ha sido una pesadilla, Candy! —le dijo él, abrazándola. —¡No pienses más en ello! Por su parte, Terry no sabía ni qué pensar. Su mente hizo un débil intento por entender lo que estaba pasando, pero las circunstancias no le permitían coordinar ninguna conclusión coherente. Las múltiples emociones vividas en los últimos días, el relajamiento físico y mental que seguía siempre después de que montaba por largo rato y la suavidad del cuerpo de Candy apretándose contra el suyo, no lo dejaban dar sentido a las cosas. ¿Se lo había imaginado? ¿O ella lo había llamado mi amor? Terry cerró los ojos y, sin pensarlo, estrechó a Candy, hundiendo el rostro en los rizos de ella. Si esto era un sueño, no quería despertar de él jamás. —¿Fue una pesadilla? Todo era tan real. Neil me estaba lastimando. —Yo te llamaba. —¡Eliva! —¡Ah! —dijo ella, aún demasiado confundida por las imágenes de la pesadilla, atropellando una frase con otra y ahogando la voz en la camisa del joven. —¡Olvídalo ya, pecosa! —la llamó cariñosamente. —No hay forma de que Neil pueda siquiera tocarte con la mirada. No, mientras yo tenga vida. La voz de Terry inspiraba seguridad, pero para sus adentros, él mismo era presa de la incertidumbre y sorpresa. —¡Ella me llamaba en sueños! ¡Ella me llamaba! —se repetía el joven incrédulo. —¡Soy una tonta! —se recombinó Candy tratando de serenarse. —¡No puedo dejar de tener esas horrendas pesadillas! —¡Candy! Musito Terry sorprendió al enterarse de que ella había estado sufriendo de malos sueños a causa de la impresión pasada. Sin pensar en lo que hacía, el joven siguió el camino de sus sentimientos, tomando el rostro de la muchacha entre sus manos para perderse en la vista verde de Candy. Recordó entonces que cuando era niño, le gustaba salir al jardín después de la lluvia para mirar el efecto de la luz solar sobre las gotas que quedaban atrapadas en las hojas. Los ojos llorosos de Candy bajo la luz del quinque eran aún más hermosos que aquella memoria de su infancia. La joven no ofreció resistencia alguna a ese gesto tan íntimo como cariñoso. —¿Has tenido la misma pesadilla varias veces, Candy? —preguntó él, acariciando la mejilla de la joven, con una ternura de la que ella no le hubiera creído capaz nunca. Candy solamente respondió con un débil asentimiento de cabeza, arrepintiéndose de haber dejado traslucir lo que había querido encubrir durante los últimos días. No obstante, la mirada de Terry estaba tan cargada del más dulce de los afectos que la reserva de la joven acabó por ceder. —No importa, estaré bien —contestó ella, lamentándose que su voz no sonara tan segura como ella hubiese querido, pero era imposible mantener el aplomo cuando Terry se obsinaba en tratarla con dulzura. Antes de que la joven pudiera meditar en las consecuencias de sus actos, los dedos de ella comenzaron a acariciar con toques apenas perceptibles la mano izquierda que él aún sostenía en su rostro. —A mí sí me importa —susurró Terry, preguntándose si ella deseaba deliberadamente volverlo loco al tocarlo así. Pero la amargura contra sí mismo era aún tan pesada que, a pesar del placer de saberse acariciado, no pudo dejar de sentirse culpable. —Si hubiese actuado como corresponde, no estarías ahora sufriendo de este modo, Candy —agregó entonces él bajando la mirada. —Esta mañana en la inspección de policía sirvió sólo para confirmar lo que yo ya sabía de sobra. —He fallado en protegerte cuando más me necesitabas —se atrevió él a decir dándose cuenta de que, aunque hubiera querido perderse en la alegría de la cercanía renovada entre ellos, era necesario aclarar las cosas en ese justo instante. —El mal momento que pasaste y estas pesadillas son más culpa mía que el del delincuente que te atacó. —¿De qué hablas, Terry? —preguntó ella, intrigada, forzándose a ver al joven a los ojos. —Tú estuviste mal, deprimida, y has sido por mi culpa —repuso él, intimidando— ante aquellos enormes ojos verdes que resplandecían en la oscuridad. —La otra noche, antes de salir para la gira, si yo no hubiese... —¡La otra noche yo fui una tonta! —interrumpió ella, desviando entonces los ojos y separándose de él. —No he pensado en otra cosa. —Seguramente pensarás que fue un grave error de tu parte el concederme libertades que no me merecía. Interrumpió él a su vez cuando un significado distinto, dando un significado distinto a las palabras de ella y sintiendo la distancia entre ellos como una señal del disgusto de Candy ante el recuerdo de lo sucedido. —¿Qué dices? ¡Fui yo quien hirió tus sentimientos! —se requeminó ella. —Tu carta me lo dejó bien claro. —¡La carta! ¡Dios, no la menciones! Dije tantas cosas que no son ciertas en ella —repuso él, frunciendo el ceño, molesto consigo mismo ante el recuerdo de las resoluciones inútiles expresadas por escrito. —No lo creo —contestó la joven esforzándose por separarse de él aún más, y como sus movimientos claramente indicaron que deseaba incorporarse del hecho, el joven se levantó a su vez, volviéndose por un momento. Candy agradeció el gesto en silencio mientras se levantaba y acomodaba la banda que sostenía su bata. Estaba más que consciente de su atuendo poco apropiado, y aunque eran ya varias las ocasiones en que el trato entre ellos había rebasado las barreras físicas, la identidad y definición de la relación existente entre ambos no la dejaba de perturbar. Una cosa era cierta. Si había que aclarar las cosas, no lo iba a lograr en brazos de Terry. El contacto físico con él solamente contribuía a marearla de emociones desconocidas, y así no podría pensar con claridad. Terry. Mientras esperaba pacientemente a que ella se sintiera lista para hablar, se preguntaba si cuando la conversación que estaban a punto de comenzar llegase a su fin, ella ya no querría acariciarle como acababa de hacerlo. A mí me parece que tenías razón en muchas cosas de tu carta, ¿sabes? Inició ella dándole la señal a él para que se volviera a verla de frente. Candy sabía que había llegado el momento de seguir los consejos de la anciana. La sola idea le daba pánico. Intentando calmarse, la muchacha se dirigió hacia un ángulo de la habitación. Un florero repleto de rosas amarillas la miraban ajeno por completo a sus ansiedades. Me parece que entre tú y yo han habido varios malentendidos, y creo que se debe a cosas que no nos hemos dicho. Yo he dicho demasiado, creo. Contestó el joven aún sin entender hacia dónde lo quería llevar ella. Y lo peor de las cosas es que no solo las dije, sino que también las puse por escrito. Te ruego por favor que olvides esa carta. Terry, no es tanto lo que dijiste en ella, sino lo que no dijiste. Contigo siempre es igual, Terry. Tú tienes algo en contra mía, más allá de lo dicho. Y si te soy sincera, yo también tengo algo contra ti, y no es lo que pasó la otra noche. Tú tienes algo en contra mía, pensó Terry, y una voz interior le dijo que ella tenía razón. Tanto como sin duda quería a Candy, había algo que él tenía en contra de ella, más allá del doloroso rechazo a sus ardores. El corazón se le endureció al recordarlo, confundiéndolo con lo contradictorio de sus sentimientos. Amaba a Candy más que a la vida misma, pero había en él un sentimiento de abandono y olvido que ensombrecía la luminosidad de su amor. Abrumado por el descubrimiento, el joven se quedó callado mientras ella le miraba esperando con ansiedad su reacción. —Me parece que estás en lo cierto, respondió él después de unos minutos de silencio. —Pero no estoy seguro de que tú quieras oír lo que tengo que decir al respecto. —Creo que no nos queda remedio, Terry. Dímelo de una vez, y te prometo que yo también tendré el valor de sincerarme contigo a cambio. Respondió ella preguntándose interiormente si podría realmente sostener esa promesa. Aún preguntándose si podría en verdad adentrarse en aquella escabrosa serie de confesiones que se avecinaba, Candy se sentó en uno de los sillones de la habitación, tratando de parecer tranquila mientras ajustaba su bata. —Esforzándose por cubrirse las pantorrillas que sabía de sobra desnudas bajo la prenda de seda. Terry, mientras tanto, daba unos pasos de extremo a extremo del cuarto sin decir nada. Solo se podía escuchar el callado sonido de sus botas de montar rozando la alfombra al dar el paso. La joven observó que él no se atrevía a mirarla de frente, pero era obvio que algo dentro de él estaba luchando por ver la superficie. El silencio era largo, pesado, abrumante. Candy apretó la seda de su regazo, arrugándola en su nerviosismo. Terry, por su parte, repasaba las resoluciones que había tomado mientras cabalgaba esa tarde. Él mismo había decidido que era tiempo de que Candy y él pusieran las cartas sobre la mesa. Sin embargo, ahora que ella misma le había pedido que lo hiciera, él sentía que el corazón se le anudaba al estómago. ¿Cómo hacer audibles sentimientos tan confusos y dolorosos? El silencio se prolongó hasta ser insoportable. —¡Tú me olvidaste! Repuso él al fin levantando la cabeza, que había estado clavada en el suelo. Los ojos penetrantes del joven la miraron de frente, permitiendo ver un dejo de rencor que dio justo en el blanco. Todo lo que pasó entre nosotros, antes, en el colegio, después de entonces, la relación que tuvimos, los sueños que compartimos, todo eso de lo cual nunca hemos hablado en estos meses. —¡Tú lo olvidaste tan rápido, Candy! ¡Como si yo no te hubiese importado nunca! Marboteó él preguntándose si este ejercicio de sinceridad no pondría las cosas aún peor de lo que estaban. —¿Olvidarte? —preguntó Candy sin poder creer lo que escuchaba en sus oídos. —¿Quieres saber lo que pasó conmigo cuando rompimos? ¿Quieres saber por qué realmente dejé el trabajo y desaparecí por meses? Continuó él comenzando a sonar alterado, mientras se paseaba nerviosamente de un extremo a otro de la habitación. —Déjame decirte que me convertí en un alcohólico, en una piltrafa. ¿Sabes por qué? ¡Fue por ti! ¡Por un demonio! ¡Fue sólo por ti! ¡Por mi cobardía! ¡Por mi indecisión! Por este maldito sentido del deber, fue porque no podía olvidarte por más que quería y no sabía qué hacer con este vacío de saberte ajena. Candy se quedó lívida. Sabía muy bien que durante el tiempo que Terry había estado alejado del teatro, había vivido un periodo oscuro del cual no se sentía orgulloso. Por las cosas que él había dejado entrever en sus conversaciones, ella se imaginaba que en aquellos meses él se había excedido con el alcohol, pero nunca se le había ocurrido que aquel desvarío había sido causado por el dolor de haberla perdido. Saber que él había sufrido por causa de su rompimiento al punto de degradarse, era un golpe para el cual no estaba preparada. —¡Terry! ¡Chu! ¡No digas nada, Candy! Interrumpió él arrepintiéndose de la dureza de sus palabras. —No es tu culpa lo que pasó, sino mía. Por no saber cómo se le hace para perderte, para dejarte ir y sacarte del corazón. —¡Fue por ti! ¡Pero aún así no es tu culpa! Yo me sentía confundido y pensé que la bendita bebida era la solución. Estaba equivocado. Así me lo hizo saber Albert. —¿Albert? —preguntó Candy sorprendida. —¿Qué tiene que ver él en todo esto? —¡Te explicaré! —Prosiguió él dándose cuenta de que era necesario ahondar aún más en los recuerdos dolorosos, muy a su pesar. —Dejé Nueva York y viajé a Chicago para verte. Pero una vez ahí no supe cómo hacerte frente, intuyendo de antemano que tú no me aceptarías mientras Susana estuviese de por medio. Comencé a beber más y más, sin encontrar valor ni para buscarte ni para regresar con Susana. —Ya sabes, así soy de patético —añadió él frunciendo la comisura izquierda de sus labios en un gesto amargo y burlón al mismo tiempo. —Una de esas noches en que bebí sin freno, me encontré a Albert en un bar. Parece que la historia de nuestra amistad está hecha de encuentros en esos lugares. —Él había ya recuperado la memoria, así que me reconoció. Hablamos, discutimos, peleamos. Yo llevaba todas las de perder con lo borracho que estaba, así que después de un buen puñetazo y un balde de agua fría, él consiguió hacerme reaccionar y con ese talento que tiene para hablarle al corazón de las personas, me hizo entender que no podía continuar autodestruyéndome de esa forma. Luego me dijo que debía de seguir tu ejemplo. —¿Mi ejemplo? —preguntó Candy, pensando que sin duda ella era la menos apropiada para ser emulada. Ella misma se había sentido tan miserable y deprimida a causa de su rompimiento con Terry durante meses y meses, que distaba mucho de ser un modelo de entereza. —Sí, Albert me dijo que tú ya estabas superando nuestra separación, y no sólo eso. Me llevó a un lugar desde donde pude verte de lejos mientras trabajabas en una clínica —explicó él al ver la confusión en los ojos de ella. —Te veías tan ocupada, tan segura de lo que hacías, y sobre todo tan serena, que me dio vergüenza de mí mismo —concluyó él, cabizbajo y visiblemente apenado por su conducta. Candy sintió que el corazón se le encogía al escuchar a Terry hablar así. Hubiese querido correr a abrazarlo y pedirle que no siguiera hundando en memorias tan dolorosas para ambos, pero algo le dijo que tenía que dejarlo terminar. —Fue entonces que decidí volver a Nueva York para cumplir con mi deber con Susana y retomar mi carrera. Entendí que tú seguías tu vida y yo debía seguir la mía. Eso era lo que nos quedaba, pero yo... Imposible no notar que la voz del joven se quebraba. Yo fracasé amargamente en el intento, Candy. Aún cuando Susana me rechazó y me quedé completamente solo maldiciendo al amor y a la suerte por haberte perdido por nada, aún entonces no pudo dejar de quererte. Aún cuando me propuse olvidarme por completo de que tenía corazón, yo te seguí llevando en mi pensamiento. —Yo no puedo olvidar como tú olvidas, Candy —exclamó él vemente mentiriendo a la joven con su reproche. —Esto único tengo en contra tuya, que todo haya sido tan fácil para ti, que me hayas olvidado en tan solo unos meses mientras que yo me ahogaba con mis propias manos. —Que lo nuestro haya significado tan poca cosa para ti, cuando para mí lo ha sido todo. El joven cayó y ocultó el rostro volviéndose de espaldas para mirar por la ventana. Candy adivinó que quería ocultar las lágrimas que no podía ya controlar. La muchacha apenas podía creer lo que él había confesado. No sabía cómo conciliar las palabras de Terry con sus actos todo este tiempo. Se sentía feliz al escuchar al fin de sus labios que él la quería, pero a la vez indignada por la manera en que él la había juzgado. —¿Eso es lo que piensas realmente? —preguntó a una incrédula, y la voz se le nubló muy a su pesar. —¿Te bastó verme de lejos para conjeturar que mi dolor era nada comparada con el tuyo, verdad? —¿Acaso crees que porque tú eliges comportarte como un tonto y hacerte daño física y mentalmente, eres el único que ha sufrido en esta historia? ¿Qué sabes tú de las noches enteras que lloré por ti, antes y mucho después de esa vez que me viste de lejos? ¿Qué sabes tú de lo mucho que te he querido? Las palabras de Candy fueron entrando en los oídos del joven, y mientras encajaban en su razón, se clavaban como lanzas en su pecho, abriéndolo de nuevo de par en par. Aún sin poder creer lo que oía, el joven se volvió de nuevo para ver a la muchacha, que enardecida por las emociones despertadas, continuaba exponiendo sus reclamos. —¿Quieres saber lo que se siente cuando quien amas está a punto de casarse con otra? ¿Quieres que te cuente lo que se siente imaginarte en los brazos de ella? ¿O prefieres que te diga de una vez lo que yo tengo contra ti? —Soltó ella poniéndose de pie, mientras sentía que sus sentimientos no tenían ya modo de ocultarse por más tiempo, y como él no respondió a su provocación, siguió hablando sin detenerse. —Dime una cosa, Terry, si tanto he significado para ti como dices, si nunca me olvidaste todo este tiempo, ¿por qué cuando Susana te rechazó no me buscaste? ¿Por qué cuando me pediste matrimonio me dijiste que sólo era para salvarme de Nil? —Tú solo me ofreciste un trato en lugar de tu corazón. —¿Por qué no me pediste matrimonio por amor? —Y después hemos estado viviendo juntos por meses. —¿Por qué en todo este tiempo jamás, jamás me has dicho que me amas? —¡Dios mío, Terry, tú nunca me has dicho que me amas! —¿Te das cuenta? —Sin poder contenerse más, la muchacha ocultó el rostro entre las manos para dar rienda suelta a sus sollozos. Más que nunca amaba a Terry. Ni mil heridas que él le hiciera podrían lograr que ella dejara de quererlo. Pero el alma también necesita alimentos para animarse a bajar la guardia. Así pues, la muchacha se resistió a correr hacia él. Por el contrario, decidió que era mejor dar la espalda y llorar a solas. Los sollozos hacían que su cuerpo temblara ligeramente, pero aún sumido en su amargura, pudo sentir con claridad las manos de Terry posándose levamente sobre sus hombros, su aliento tibio soplando muy cerca de su oído. Como actor vacilante en el prosenio, que temeroso su papel confunde, susurró él cada palabra ardiendo sobre la piel de Candy. O como el poseído por la ira, que desfallece por su propio exceso. Así yo, desconfiado de mí mismo, cayo en la ceremonia enamorada, y se diría que mi amor decae cuando lo agobia la amorosa fuerza. Deja que la elocuencia de mis libros sin voz, transmita el habla de mi pecho, que pide amor y busca recompensa, más que otra lengua de expresivo alcance. Del mudo amor aprende a leer lo escrito, que oír con ojos es amante astucia. El joven cayó por un segundo, y ella, conmovida por las palabras del poema que otras veces le había escuchado recitar en alguna tertulia en casa de Hathaway, se volvió para mirar a Terry a los ojos. Sin haber dicho nada directamente, él lo había dicho ya todo, y eso hubiera bastado para ella. Sin embargo, él supuso que era necesario ir más allá. —Perdóname, Candy —dijo él con apenas un hilo de voz—, perdóname. Fue por orgullo, por miedo, porque no quería tu compasión. Sin tu cariño. Perdóname si no me sinceré contigo cuando te propuse matrimonio. Perdóname si nunca antes te dije cuánto te quería. Te he amado tanto siempre, que nunca he podido encontrar las palabras precisas para decírtelo. Mi madrastra y mi padre me enseñaron a sobrevivir, ocultando lo que guarda el corazón, no abrirlo generosamente como tú lo haces. Te juro que la sola idea de estar al descubierto y totalmente vulnerable me mata de miedo. Confesó él tomando las manos de la chica entre las suyas, llevándose al rostro para acariciarlas con su mejilla. Te amo, y si no fue por ti, cuando me vi libre, fue porque estaba seguro de que yo no significaba ya nada para ti. Fui un tonto. Por Dios, perdóname. La mano de Candy comenzó a provocar, por voluntad propia, un cálido contacto con una apenas intencionada caricia de su dedo índice sobre la mejilla de él, justo en el punto que se perdía la línea en donde el hoyuelo de él se dibujaba, en un gesto de ternura y aceptación que era más elocuente que mil palabras. —¡Perdóname tú por herirte tanto! —susurró ella acariciándolo. —Cuando se trata de ti, no sé nunca cómo actuar. Me confundes, me alteras. No soy más dueña de mí misma cuando tú estás cerca. —Estaba como aturdida, y pensé que tú, la otra noche, solamente querías divertirte. —Dijo ella sonrojándose. —Fui tan ciega como para no ver lo que era tan evidente. Supongo que aún no aprendo a leer lo escrito por el amor ni a oír con los ojos. —Perdóname tú a mí. El joven esbozó una débil sonrisa que expresaba, con un solo movimiento, que las cosas pasadas estaban ya olvidadas. —Aún con ánimo tentativo, Terry se acercó a ella nuevamente y se atrevió a posar ambas manos en el talle de la joven. Candy le miró a los ojos leyendo en ellos reminiscencias de inseguridad. Sin poder resistirlo más, la joven dejó caer en brazos de él, rodeándole el cuello con los suyos. Los resentimientos expresados se fueron desvaneciendo como la nieve bajo el sol de primavera, mientras el calor de un nuevo entendimiento les iba penetrando por los poros. Abrazado a la muchacha, Terry comenzó a hundir su rostro en la cabellera de ella, dejándose perder en el aroma de flores y hierbas que ella usaba para lavar sus rizos. Candy sentía con insoportable certeza cada roce de la mejilla de él sobre su cuello y su oreja, en caricias apenas insinuadas. La muchacha suspiró casi imperceptiblemente cuando los labios de él, cálidos y convulsos por la emoción, tocaron apenas su cien, luego su mejilla, después la frente. ¿Eran acaso besos en la boca de Terry lloviendo sobre su rostro? Era un contacto tan leve, tan frágil, que tal vez no podrían llamarse besos. Candy cerró los ojos y dejó que su respiración se acelerara siguiendo el curso de los sentimientos que la embargaban. Los labios del joven, entreabiertos, nerviosos e interrogantes, rozaron al fin la boca también entreabierta de la muchacha, tocando apenas el labio inferior. Una vez, dos veces, sin poder contenerse, la boca de ella contestó con un movimiento igualmente nervioso, y de nuevo los labios se encontraron una tercera vez. Ella pudo entonces sentir la humedad de él en la comisura de su boca. Ambos temblaban con cada toque, callados suspiros se le escapaban del pecho. Ella se apretaba a él cerrando la fuerza de su abrazo alrededor del cuello del joven, y, aunque aún estaba llorando, no parecía ser impedimento para rendirse a aquellos besos breves y alterados. Amor, mi dulce amor, murmuró él llamándola con requiebros tan inusuales en él, que ella no dudó en responder al cuarto encuentro de sus bocas con mayor contundencia. Las piernas le temblaban, pero no temía desplomarse porque el brazo derecho de él la sostenía por la cintura. Los besos breves se convirtieron, pues, en uno solo, prolongando y cada vez más angustiante. La mente de Candy estaba suspendida. No pensaba en nada más allá de la boca de Terry penetrando la suya con ansiedad creciente, y la dureza del cuerpo de él estrellándose contra las suavidades del suyo. —Quiero aún escuchar de ti que me amas —dijo él con voz entrecortada por los besos más intensos cada vez como nunca antes. —Te amo, Dios mío, te he amado siempre, aún en contra de mi voluntad —contestó ella con palabras atropelladas por el suspiro de sorpresa al sentir la boca de Terry marcar un rastro de besos desesperados desde su boca, pasando por la quijada, la mejilla, esos rincones débiles detrás de su oreja, hasta llegar al cuello justo en ese punto en que su corriente sanguínea pulsaba con más fuerza. El gemido que salió de la garganta de ella y el estremecimiento que lo acompañó fueron entonces inevitables. Pronto, las manos de Terry comenzaron a vagar por la espalda de la joven, frotando insistentemente desde el centro hasta los costados, dibujando el contorno de las caderas y los muslos para subir de nuevo al talle. La creciente ansiedad de las caricias le hacían sentir a Candy la necesidad indiscutible que él parecía tener de reclamar igualmente su afecto y su pasión. En ella, a su vez, parecía haber un equiparable urgencia de responder a esa necesidad sin miramientos que la sorprendía. De repente, sus dudas habían desaparecido totalmente. El joven, sintiendo que poco a poco la bruma de la pasión volvía a nublarle el entendimiento, se dijo de nuevo con firmeza que esta vez no podía bajar la guardia sobre sus impulsos. Aunque Candy aún no lo hubiese dicho, era obvio por el relajamiento de su cuerpo en el abrazo y los besos que ella no lo rechazaría esta vez. Sin embargo, ya en una ocasión, un estallido sin control de sus deseos más crudos le habían arruinado el momento. ¡Avanza con ternura! Se repetía alargando las caricias en aquel punto sensible que provocaba en ella esos callados gemidos. Sin embargo, muy a su pesar, los sonidos que la joven dejaba escapar de su garganta, aunque apenas perceptibles, fueron inevitablemente increscentando el ardor del abrazo, y la exploración del joven sobre el cuerpo de la muchacha se fue haciendo cada vez más evidente. Candy sintió que la piel le ardía cuando los dedos de él tocaron con las yemas la orilla de su bata, deslizándose luego por debajo de la prenda, apenas un par de centímetros, para dejar descubierta la piel de los hombros. Los labios de él siguieron a su mano y pronto estaban cubriendo de besos el hombro izquierdo de ella y la delicada piel de la base de su cuello. Sin darse cuenta, ella había comenzado a doblarse ligeramente hacia atrás para permitir que el cuerpo de él se presionara con el suyo en un abrazo más sólido. Terry percibió entonces la inconfundible señal de que su aventura sobre la piel blanca y perfumada de Candy empezaba a hacer estragos irreversibles en su propio cuerpo. Mientras tanto, ella se sentía perdida en medio de las sensaciones sin dar un solo pensamiento a lo que vendría después. Hasta que las manos de él, en un nuevo arranque de osadía, tomaron de lleno los glutos de ella levantándole en vilo, pero, intencionalmente, él la estrujó con fuerza, obligándola a sentir sobre su abdomen la dureza inconfundible que la exploración en el cuerpo de ella estaba provocando en él. —¡Dime ahora que me detenga! —susurró él, su voz alterada por la pasión, su aliento quemando la mejilla de la joven. —¡Por Dios, Candy, pídeme que pare ahora! Si quieres que este matrimonio continúe siendo solo una farsa, pídemelo, antes de que esté más allá de mis fuerzas, detenerme. —¡No te detengas! ¡No voy a rechazarte! —respondió ella apenas en un suspiro. Él no necesitaba más. En silencio, con las manos algo inseguras por el nerviosismo del momento, él desató la bata que mantenía aún a la bata de sed en su lugar. Terry deslizó ambas manos bajo los bordes de la prenda, y en una caricia sobre los hombros de ella, hizo que la seda verde se resbalase cayendo al suelo. La muchacha no se atrevía a mirarlo de frente, consciente de que estaba de pie frente a él, vestida solamente con su ropa interior, sin corsé y sin refajos. Así, con los ojos bajos, la respiración entrecortada, las pantorrillas desnudas y un desesperado rubor en las mejillas, ella le parecía la visión más seductora que jamás había contemplado. La anticipación de lo que vendría le hacía más difícil la espera. Candy se sobresaltó cuando él decidió tomar la cara de ella entre sus manos, forzándola con suavidad a verle de frente. Sin otra salida, los ojos de ella se hundieron en los de él, y el contacto de su mirada verde-azul le comunicó sin palabras una ternura que ella sintió. Era solamente para ella. Pronto los labios de él volvieron a reclamar los suyos, y la primera barrera del pudor quedó derrumbada en esa prolongada caricia. Las manos de Candy descansaban sobre el pecho de Terry, mientras él la besaba una y otra vez, con esos movimientos que le envolvían los labios por completo, y le acariciaban el húmedo interior de su boca con toques atrevidos, igual que aquella noche en el teatro. Sin que ella se diera cuenta, él dejó caer al suelo su chaleco, y luego empezó a desabotonar su propia camisa, hasta conducir las manos de ella sobre su pecho desnudo. La sensación de la piel de Terry bajo su palma fue como un shock eléctrico en el vientre de la joven. Incapaz de detenerse, las manos de la muchacha palparon los músculos naturalmente delineados del joven, sintiendo cada valle firme y cada monte poderoso, experimentando por primera vez un placer nunca antes conocido. La camisa de Terry pronto cayó al suelo sin que a nadie en aquella alcoba le importara su destino. Ella, demasiado abrumada por aquel primer encuentro con el más delicioso de los morbos, él, demasiado abrumado por el inesperado goce de ser acariciado por ella, justo como había tantas veces imaginado. Las palabras antecortadas se dían a veces ante los sonidos inteligibles, y el calor se fue acrecentando en el abrazo hasta que, antes de que Candy pudiera hacer cualquier cosa para impedirlo, él la tomó en brazos y la depositó sobre el lecho. Como en medio de una bruma emocional nargotizada por la sensualidad del momento, la muchacha se acomodó en la cama, podía percibir su propia respiración, volviéndose aún más difícil al contemplar cómo el hombre se acercaba a ella, balanceando el peso de su cuerpo entre una de sus rodillas hincada en el lecho y las columnas fuertes de sus brazos desnudos que ahora la acercaban. Candy nunca antes había sentido su fragilidad femenina de manera tan evidente. Terry se había convertido en un hombre de apariencia intimidante, y la masividad de su pecho desnudo acercándosele de aquella manera la asustaba y a la vez le atraía. La mirada de él se leía de manera indiscutible, sin decir palabra a los ojos de Terry devoraban con un deseo tan ardiente como irreflenable los blancos senos que la camisola de tira bordada dejaban ver con generosidad. Si antes ella había pensado que las miradas de Terry le encendían la piel, ahora seguramente estaba a punto de quemarla totalmente. No quiero que seas solo mi esposa, dijo él rompiendo el silencio. Quiero que seas mi mujer, mi amante, porque no puedo negar que te deseo tanto como te amo, y ese ha sido mi tormento hasta este día. Él volvió a atraparla en un beso sin esperar respuesta alguna de ella, contentándose con la callada entrega de la joven a sus caricias. Camis sintió claramente cómo el peso de él se dejaba caer con suavidad sobre el peso de ella, al tiempo que los besos de él en su boca volvían a acrecentar el ardor. Inconscientemente, ella fue respondiendo con suaves caricias sobre los bronceados brazos de él para luego subir por sus hombros y acomodar sus manos en la base del cuello de él, donde sus dedos se hundieron en su cabellera oscura. Segura ahora de que ella estaba dispuesta a entregársele, él había dejado ya muy lejos su último vestigio de autocontrol y permitía que sus manos se deleitaran en las curvas de la joven, mientras los sonidos que ella dejaba escapar de su garganta lo encendían aún más a cada instante. Con suelta destreza, el hombre acomodó a la joven al centro del lecho, se deshizo de las botas de montar y se tendió al lado de ella, dejándose espacio libre para poder acariciar a Candy. Con los ojos cerrados, Candy iba sintiendo las manos de Terry viajando de su talle, estrujándole las caderas con movimientos repetidos e intensos, y llegando hasta los muslos sobre la tela de algodón de su prenda íntima y hasta la piel expuesta de las pantorrillas que él acarició y apretó a placer. Cuando ella pensaba que no podía más ante aquel asalto a su intimidad, los besos de él volvían a llover sobre su cuello, demostrándole que todavía había mucho más por descubrir y sentir. La mano de Terry continuó avanzando, subiendo por su abdomen y su talle, hasta sorprenderla de repente al tomar plena posesión de uno de sus senos. Él dejó escapar un gutural sonido de liberación al contacto. —No sabes qué delirio he sufrido de ganas de tocarte así —musitó él con el aliento ardiendo sobre el pecho de ella. La caricia tan íntima y la confesión desinhibida de él tomaron a la joven por sorpresa, pero el amor y el deseo vencieron pronto al pudor y a la inexperiencia. Un segundo más tarde la muchacha arqueó instintivamente su cuerpo inundada de placer bajo el toque de ambas manos de él sobre su pecho y embriagada por la intimidad creciente entre ellos. El erotismo funcionaba como una especie de opio emocional que la desinhibió cuando él comenzó a cubrir el nacimiento de los senos con besos convulsos y a desatar con dedos ansiosos los broches de su camisola. Las pupilas de él se ensancharon cuando la vista de los senos desnudos blancos y voluptuosamente llenos de la muchacha le inundó los ojos. Había ansiado verla así, con el torso descubierto, desde la noche en que ella lo había seducido en silencio con aquel vestido dorado. La necesidad de llenarse las manos de los pechos de ella y devorar a besos aquellos botones de rosa lo embargó por completo. El joven se inclinó, pues sobre ella se dieron al fin ante la seducción del cuerpo de Candy que gritaba, le tomara, hasta satisfacerse por completo. Con parte del peso de Teddy aprisionándola justo ahí donde el cuerpo le mandaba escalofríos y la boca de él succionando libremente sus pezones endurecidos, Candy sentía que él la estaba ya poseyendo, aún antes de penetrarla. Ni un gramo de resistencia le quedaba ya en la mente. Él podía bien desnudarla por completo, tocarla y besarla toda y hacer con ella todas esas cosas desconocidas de las cuales nadie le había hablado y no podría ofrecer la más mínima resistencia. Imposible hacerlo cuando cada fibra de su cuerpo le gritaba que se abandonara a la voluntad del joven. Terry podía percibir la total entrega de la que ya venía siendo su mujer. Ahora era sólo cuestión de que él lo quisiera, pero no deseaba apresurar las cosas. Con manos y labios fue ganando terreno, reclamando piel, desatando lazos y desabrochando botones hasta lograr que ambos yacieran desnudos el uno contra el otro. —¿A un día de verano compararte? —Le escuchaba ella decir en la lejanía, ahogando su voz profunda sobre la piel que cubría de besos. —¡Más hermosura y suavidad posees! —A veces ella también le respondía con palabras sueltas, perdidas en su agitada respiración. Aquel era un diálogo distinto a cualquier otro que ella jamás hubiese antes entablado, en donde a ratos se intercambiaban más significados que palabras. Él le hablaba de su amor ferviente por ella y se admiraba una y otra vez en la belleza de su cuerpo, conforme lo iba descubriendo. Ella le comunicaba sus deseos de entrega y al tiempo que le devolvía la seguridad perdida en su amor, ella misma recobraba la certeza de una devoción mutua. Las caricias se sucedían una tras otra y cuando Candy pensaba que ya no era posible alcanzar un delirio mayor, sintió la sorpresiva caricia de los dedos del joven frotando suavemente los pliegues de su intimidad. Ser tocada de esa forma era algo inesperado y a la vez electrizante. Apenas podía reconocer su propia voz en aquellos gemidos cada vez más desesperados que él estaba provocando en ella. Incapaz de negarle nada a su marido, la joven se dejó hundir en aquellos placeres desconocidos mientras él la acariciaba con suavidad y decisión. El delirio final no tardó en llegar y Terry descubrió entonces una faceta desconocida del amor, el placer supremo de dar placer a quien se ama. Encendida como ella estaba, apretándose instintivamente contra el cuerpo del joven, él pudo comprender que el momento había llegado. Los muslos blancos y frescos de ella se abrieron dócilmente a su avance, dándole paso a los secretos que él tanto había acodiciado. El cuerpo se acomodó contra el cuerpo. El pecho de él descansó sobre los senos blandos de ella. Los vientes se encontraron y las suavidades de la entrepierna de Candy se abrieron lentamente a la firme masculinidad de él. Pronto sintió el joven la resistencia virginal que ya había anticipado. Los sentimientos eran confusos. Era sin duda una adulación a su ego masculino el saberse el primero, con todos los derechos de llegar a ser el único. Pero a la vez era abrumador comprender la responsabilidad que el amor le imponía, fijando freno a sus deseos de autosatisfacción para preocuparse por el bienestar de ella. El ritual se realizó con lentitud entonces dejando que el cuerpo de ella se fuera acostumbrando al de él hasta que la joven misma no pudo resistir más la urgencia de sentirlo dentro y apresuró la unión, haciéndose a él con apasionada fuerza, rodeándolo con brazos y piernas. Los ojos verdes de la joven se abrieron de par en par ante la breve punzada del primer contacto, mientras él podía al fin sentir la triunfante eliminación de saber la suya. Sin necesidad de decir palabra, ambos permanecieron unidos y quietos por unos momentos que parecieron dulcemente prolongados. ¿A través de qué inconfesable misterio se unen un hombre y una mujer para ser dos y convertirse en uno solo? Era la pregunta que Candy se había hecho muchas veces y ahora, mientras su esposo la tomaba, podía al fin contestarse. Debe haber algo más allá de la fusión física evidente, que todos parecen ver con sonrojo. Debe de ser algo hermoso, donde ya el pudor que siempre me preocupa deje de ser importante, donde no haya miedo ni se oculten secretos, porque no concibo que un sentimiento tan puro como el que yo guardo por Terry conduzca a algo vergonzoso. Con movimientos lentos al principio, con ritmo en creciendo y una apasionada intensa embestida después, Terry hizo mujer a Candy llevándola a descubrir que sus pensamientos, presentimientos, no habían estado errados. Sin siquiera haber imaginado que algo así ocurriese esa noche, ambos estaban ahora compartiendo la caricia más íntima, y cada miembro de sus cuerpos parecía simplemente haber encontrado en contraparte perfecta. Ambos compartieron entrega y posesión en una mezcla de erotismo y sentimiento, en donde todo parecía estar simplemente bien. Siete meses antes habían jurado amor ante Dios y los hombres, ¿no era acaso lo más natural que ahora se lo juraran mutuamente? Después de un momento eterno en intensidades, él se vertió en ella dejándola dulcemente rebosante de seguridades nuevas. Aliviados, cayeron suavemente descansando el uno en brazos de otro. Entegados a la muta seducción, los Granchester se disfrutaban el uno al otro esa noche sin saber que en esos mismos momentos Emilio Elroy recibía de manos del obispo de Illinois el documento de la anulación del matrimonio de la hija adoptiva de William Albert Adelaide. Solamente bastaba el testimonio de un médico para que el documento pudiera ser mandado al Vaticano. Con el dinero y la influencia de los Adley, el asunto sería cosa de semanas, aún en tiempos de guerra. El matrimonio legal se disolvería inmediatamente cuando Emilia llegara a Nueva York. Continuará.